¡Y se viene el Mix de Recuerdo! ¡Dínselo! Ay corazón, como te miento Que ya nunca, nunca va a volver ¡Escúchalo! ¡Así! ¡Pero qué rico! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Aro Paseo! ¡Cabalí! ¡Cabalito a tu corazón! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Y con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Eso! ¡Todo el mundo! ¡Cantelo! Dijiste que sí, el trato estaba hecho Yo que pensaba que no tenías palabra ¡Díselo! Pensé que otra vez Ese reengañado Y aunque pensaba en que nunca me iba a pasar ¡Con las manos arriba! Yo la había dicho que me querías Yo la había dicho que iba a durar Yo la había dicho este corazón Que le decreté Que le decreté ¡Visto a tu amor! ¡Es sincronista, chicas! ¡Ay, corazón! ¡Como te digo! ¡Que ella nunca va a volver! ¡Rico! ¡Que ella nunca te amó! ¡Ay, corazón! ¡Como te digo! ¡Que ella nunca, nunca va a volver! ¡Y con las manos arriba de aquí para allá! ¡Las manos arriba de aquí para allá! ¡Las manos para arriba de aquí para allá! ¡Ay, qué rico! ¡Y la parejita va a ser alegre! ¡Vamos a cantar ese corito! ¡Ay, corazón! ¡Como te digo! ¡Que ella nunca va a volver! ¡Rico! ¡Que ella nunca te amó! ¡Ay, corazón! ¡Como te miento! ¡Que ella nunca, nunca va a volver! ¡Várate, várate! ¡Así! ¡Esto es cosa seria! ¡Agrupación! ¡Cabalí! ¡Cabalílo a tu corazón! ¡Y las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Cabalílo a tu corazón! ¡Cabalílo a tu corazón! ¡Cabalílo a tu corazón! ¡Cabalílo a tu corazón! ¡Cabalá! ¡Cabalílo a tu corazón! ¿Quién iba a creer que disfrutaría del calor de tus besos cada día? Si tú me faltaras, vida mía, es el duro amor que yo voy Y arriba de los solteros, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Ay qué rico! Una vueltecita para ver cómo es, una vueltecita para ver cómo es Pero qué rico, qué sabroso, díselo ¿Quién iba a creer que disfrutaría del calor de tus besos cada día? Si tú me faltaras, vida mía, es el duro amor que yo moriría Vámonete, vámonete, así, dale con sabor Escúchame Alvin, hoy quiero contarte mi sufrimiento Hoy quiero tomar por esa mala mujer Y la gente va a estar en el saltano ¡Saltano, saltano, sí! ¡Eso! ¡Saltano, saltano, sí! ¡Eso! ¡Saltano, saltano, sí! ¡Eso! ¡Ay qué rico! Como moza, Edwin Flores ¡Aquí señora Mayra González! No me metas tu cariño No me niegues más tu amor Y di siempre que me quieres Y que por mí muere tu corazón Cuando me veas andando con otra Tú sentirás lo que un día yo sentí ¡Báilalo! Que lastimaste y humillaste Pero hoy me toca hoy reír Y a ti te toca mucho sufrir Oye, mujer ¿Por qué me niegas tu amor? Ya no lastimes a mi corazón Oye, Roger Ya no sufras Ya no llores, mi hermano Que en esta vida todo da vuelta Cuando me veas andando con otra Tú sentirás lo que un día yo sentí Me lastimaste y humillaste Pero hoy me toca hoy reír Y a ti te toca mucho sufrir ¡Así! Mucho sufrir Mucho sufrir Guajar Records Guajar Rentería Perú